Muy contento con esta presentación acá en la CGT del documental Barro y Fuego, del cual todos participamos de la unidad audiovisual y realmente feliz porque es un proyecto que demandó tiempo, mucho esfuerzo porque la verdad que tratar de armar o estructurar un documental con el contenido que tenía la investigación que dio inicio a esto llevada adelante por Nora Goren y por Joana. Pude escuchar en los presentes que escuchaban algunas partes con interés, con otras se emocionaban, con otras se reían. Así que bueno, felicitaciones para el equipo audiovisual interviniente en esta producción porque bueno, lo hemos logrado. La verdad llena de emoción y alegría por el recibimiento que tuvo por la gente, por los lobos y las ladrilleras y poder mostrar una realidad tan dura que viven día a día compañeros más allá de estar organizados a nivel sindical. El sindicato les permitió una organización para defender sus derechos y ser visibilizados, que cobre una potencia hoy aún mayor al poder visibilizar todo lo que falta aún en términos de política estatal para que los y las ladrilleras puedan tener una vida digna. Muy bueno el documental, reflejó lo que es nuestra realidad. Nosotros siempre decimos que el objetivo de este documental es mostrar nuestra realidad, la dura realidad que vimos. Pero así como mostramos la crudeza de nuestra realidad, también mostramos cómo las familias ladrilleras se van organizando, van participando. Personalmente mi sensación fue primero de mucha emoción porque ver reflejado en imágenes, en videos, el trabajo que por ahí venimos desarrollando ahí en Paraná, concretamente, es para nosotros una alegría enorme principalmente. Y segundo, un desafío porque hay que cambiar esa realidad que ha sido históricamente excluida, olvidada. Como siempre decimos nosotros, una actividad ladrillera que siempre ha estado desorganizada en las periferias de las ciudades y que gracias a la construcción de estos videos, de estos documentales, con la presencia de los trabajadores y las trabajadoras, nos da una pauta y un espaldarazo muy importante para seguir y profundizando la construcción de la organización. ¡Gracias!